Me demuestras que eres todo para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que en ese sitio estás haciendo sonreír No puedo ver tu tarita Destrotada por el llanto y la tristeza Que me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida En un momento que no estés pensando en ti Te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que en ese sitio estás haciendo sonreír No puedo ver tu tarita Destrotada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida En un momento que no estés pensando en ti Te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti Bueno, damos caballero, muchas gracias por haberme escuchado Espero que tengan un bonito día Si ustedes desean cooperar Bueno, gracias, tengan buen provecho Chicas, disfrutando de una bonita tarde, noche Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias, chicos